El fallo de la acción popular interpuesta por la corporación en el tema de la exploración y explotación petrolera en los Cayos 5, en el área de jurisdicción de la corporación. Este fallo declaró no probables las excepciones propuestas por los demandados, Ecopetrol y Repsol. La entidad promovió esta acción popular con el fin de preservar todo lo que son los ecosistemas marinos y costeros del departamento en busca de los impactos que estas actividades podrían generar en nuestra área marina protegida y la reserva de biosfera. Nosotros como impulsadores de esta acción popular, en cabeza de la doctora Elizabeth Taylor y el doctor Rafael Medina, subdirector jurídico en su momento, y con la coadyuvancia de la cooperativa de Providencia, Old Providence y Santa Catalina Fish and Farming, el movimiento étnico nativo Self Determination y un grupo de acción pública de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, pues les damos un agradecimiento muy grande y pues este fallo para nosotros es un logro muy grande que demuestra que el sentimiento ambiental en todos los estamentos del Estado están fluyendo y que estamos preservando lo que tenemos para nuestras futuras generaciones.